¡Vamos! Un delito de falsa identidad, de portar de documentos que de otra manera no eran legales. Sin esperar inclusive la petición formal por parte de las autoridades colombianas, hemos, en estricto apego a lo que son los convenios internacionales y todo lo que se relaciona en materia de cooperación, hemos procedido a la deportación de este ciudadano, quien tiene una difusión roja, una orden de captura por la presunta comisión de los delitos de secuestro extorsivo, agravado y concierto para delinquir.